Esta noche de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Esta noche de tu vida, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Para ti, para ti, pero yo no te nace, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.